Y esta semana estamos con alguien peculiar, alguien que se ha desplazado hasta Aguilar de Campo. Él, como ven en las imágenes, es el Lama Lobsen. Bienvenido. Gracias. Esto sí, Derek. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco en profundidad porque en estas noticias que han visto anteriormente, han visto que se han celebrado unos conciertos de música tibetana, si no me equivoco, en Monasterio. Y después de esta entrevista vamos a ver, ustedes van a poder escuchar a través de nuestro programa en Internet, unas pequeñas interpretaciones que nos va a hacer una vez que nos hable un poco de él y de estos instrumentos que ustedes están viendo aquí encima de la mesa. Como ya te hemos dicho bienvenido, pues explícanos. Tú eres español, ¿no? Porque tu asunto te delata. Sí, sí, sí. Soy madrileño y, bueno, pues he sido siempre un buscador espiritual. He pegado muchos bandazos en mi vida, he investigado el cristianismo místico, sufismo, tradiciones orientales, hinduismo, hasta que, bueno, pues conocí a mi maestro, Lamanorbu Rinpoche, un gran maestro de medicina tradicional tibetana, el ya difunto, maestro Lamanorbu, luego conocí a otros grandes maestros como Kel Santarpa, incluso he aprendido de maestros como Lama Ganchen, el Lama Sanador, y otros grandes musicoterapeutas, tanto españoles como extranjeros, los cuales me han formado en esta terapia de cuencos cantores y en otras terapias como terapias Reiki o terapias de asenación espiritual. Porque una de las cosas que haces a través de la música es música terapéutica, por ejemplo, llegas a dar un alivio sintomático a personas con diferentes dolencias. ¿Para qué dolencias o a qué tipo de personas podemos dirigir esta música terapéutica? Los cuencos cantores son instrumentos concebidos en el techo del mundo, en el Himalaya. Están hechos de 5 o 9 metales, entre los cuales destacamos el hierro y el níquel meteorítico, ya que el país de las nieves es el país más alto donde hay más meteoritos. También llevan oro, plata, y esta aleación extraña y soplada, porque se sopla la chapa en su fundición, se sopla. Este tipo de aleación, al percutirla, produce unos ultrasonidos que alivian los problemas, por ejemplo, producidos por enfermedades como la fibromialgia, o también sanan la parte espiritual, la parte energética del ser humano. La audición de cuencos cantores, campanas tibetanas y canto chamánico, bon, que es el canto que yo desempeño, y la audición de los armónicos, elevan la consciencia a un nivel espiritual muy alto y a la vez limpian los chakras o ruedas de energía que todos poseemos. Aparte de estas cosas, sé que desarrollas, de esta música terapeuta, desarrollas otro tipo de actividades, que también eres fundador de una escuela de la vida. Háblanos también de esa actividad. Sí, a medida que fue pasando el tiempo y mi búsqueda espiritual, como decía al principio, dando primero unos cuantos bandazos y estudiando las grandes filosofías del ser humano... Me imagino que te hiciste por la budista. Sí, primeramente empecé por el cristianismo, viví durante un año en una cueva con los pares blancos, luego me fui a África, volví, conocí el Dharma de Buda y también conocí escuelas sufíes donde me enseñaron mucho sobre perfeccionamiento de la mente y comprensión de la mente. Tuve un accidente, tuve una embolia y gracias a ese accidente, a esa embolia, decidí acabar mis cursos. Yo había empezado a estudiar el Dharma de Buda durante tres años a cargo de un gran lama y luego de un gran maestro de dharma. Entonces acabé, tuve una embolia, como he dicho antes, y esto me hizo plantearme mi vida y dije, pues voy a acabar mis estudios. Acabé mis estudios y recientemente he recibido la titulación de Lama, Lama significa maestro, del Silver Temple de Bangkok y también he recibido también acreditación como maestro también en misticismo budista y Reiki a través de la Internacional Jirorejo. Que creo que es uno de los títulos más altos a los que puede aspirar un occidental. Sí, dentro de las titulaciones, ya que antiguamente no hacía falta de titulación para casi nada, pero ahora que se precisa esta titulación, pues es de los cargos más altos. Y hace poco estuvo en nuestro centro, fundé un centro, el Sendero del Viento, en Madrid, y estuvo en nuestro centro el gran Geshe Nawan, que es uno de los principales maestros del monasterio de Gaden-Sharse en India, en el exilio tibetano de India. Y bueno, estamos en trámites para fusionar la Escuela del Sendero del Viento con el monasterio de Gaden. Y bueno, y algo ya más mundano, esto de los monjes, no de los monjes, perdón, sino de los lamas, se puede confundir con lo de los monjes, ya no fonéticamente, sino porque es algo que viene asociado. Explícanos un poco, porque tú vives en España, estás en el celibato como un monje, explica un poco a los espectadores que nos estén escuchando. Yo soy fontanero, pero a raíz del accidente que he mencionado, pues empecé a plantearme el dedicarme solamente a enseñar el Dharma, que es la enseñanza... El Dharma significa ley, pero significa ley de comprensión, significa comprender las causas que originan el sufrimiento y utilizar antítotos precisos para dejar de sufrir. Entonces, cuando te metes en estas historias, la gente confunde, ve un hábito y cree que eres monje. Es cierto que en el budismo lamaísta y en el Dharma, existen escuelas como Sakyat o Mahayana, Mahayana o Inayana, corrientes budistas, que disponen del celibato. Pero la escuela que yo represento, de la que era maestro, la Manorbu, es la Sarani Bhagavat, es una escuela en la que nosotros podemos ser personas laicas, casadas con hijos y sin ningún tipo de problema. Yo no tengo votos de celibato o votos de... Eso va en las otras ramas que nos has comentado. Sí, aparte, nuestra rama, lo peculiar de nuestra rama es que el budismo es una filosofía no teísta, o sea, no cree en un dios. Pero en nuestra rama, en el Sarani Bhagavat dharmayana, creemos en una energía, en un dios, que habita en todos los seres y formas. Somos la única escuela budista, teísta, basándonos en un sutra, que se llama el Sutra de la Clara Luz. Esto es muy... Y el Sutra del Agua. Es muy complicado, tú a la hora de hacer esto, me imagino que es un usuario de estudio, tú tuviste que dispararte ahí, me imagino que ya el idioma es la primera dificultad, o el primer daño a salvar. Es muy difícil realmente a ver, a nivel personal, o a nivel de cualquiera, que nos esté viendo, porque ya esto, aparte de querer ser un lama, también se puede practicar, o se puede... Sí, bueno, yo no quería ser lama, al principio, solamente quería aprender. Primeramente, fui motivado mucho por el ego, hasta que comprendí que la motivación por el ego solamente crea sufrimiento. Entonces, cuando empecé a moverme motivado por la aspiración de ayudar a los demás, fue cuando mi maestro me dijo, tú tienes que ser lama. El ser lama o no ser lama es una responsabilidad muy grande. Nosotros somos vegetarianos, no comemos ningún tipo de carne ni de pescado, tampoco tomamos drogas ni intoxicantes, y practicamos la meditación y un modo de vida, o de entender la vida diferente. En cuanto a lo que haces en la vida de Kampu... Ah, con cierto, disculpa, disculpa, una apreciación. No me he tenido que desplazar, ya que, gracias o por desgracia, la diáspora producida en el Tíbet, tras la invasión china en el 52, los principales maestros de los que he aprendido, he tenido la suerte de que han venido a España, a Francia e Inglaterra, de manera que mis viajes han sido siempre a nivel europeo. Es cierto que he viajado por África y es cierto que he ido a países asiáticos, pero no es... Los grandes maestros de mi vida los he conocido en este país. En cuanto a tu presencia en Aguilar, aparte de ese concierto que comentábamos anteriormente, que has ofrecido este fin de semana pasado en el convento Santa María de Mave, pues en Aguilar también tienes un pequeño proyecto, digámoslo así, y haces una serie de cosas. Enuméranoslas, cuéntanos un poco. Sí, pues lo de Aguilar surgió porque una alumna muy buena de Dharma, que es Cristina Ledesma, es esposa de un médico de aquí de Aguilar, estaba interesada en promover que más gente conociera esto del Dharma. Entonces a mí se me ocurrió la idea, también junto con ella, de ofrecer esto a la gente de una manera altruista. Entonces a raíz de la asociación de yoga de Aguilar de Campo, pues el organizador Luismi me ofreció el poder enseñar y dar un concierto todos los miércoles en la asociación de yoga y enseñar Dharma, el Dharma Sarani Bhagavata a la gente de aquí de Aguilar. Y ha surgido un grupo, una sangha, en el sánscrito sangha significa el grupo de personas que se reúnen para meditar, que se reúnen aquí en Aguilar. Gracias. Gracias.